Sí, estamos avanzando en eso. Ahora se los voy a probar. A ver, ¿por qué no pones la gráfica? Porque hablaste de Silvano, ¿verdad?, el que fue gobernador de Michoacán. Sí, candidato del bloque conservador. Pero él no va a ser. Eso, ya les dije. Ya lo decidieron los oligarcas, estos mismos, estos mismos, los que se creían los dueños de México y los del Reforma. Mira, estos son homicidios en Michoacán. Teníamos más problemas. Este es Silvano. Hasta por acá lo dejó. Y empezó a bajar. Ahora, ¿pongo homicidios nacionales? Hay que estar informando, 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 porque es una guerra de mentiras en los medios de manipulación nacionales y extranjeros. Así, así va. Aquí llegamos nosotros. Estos son homicidios. Y esto es lo que hemos logrado. Con el trabajo diario, sin contubernios, sin vinculación con la delincuencia, sin corrupción, sin impunidad, pero imagínense lo complejo de detener esto. Esa tendencia. Claro, si vemos otros delitos, hemos avanzado más en el robo en general, secuestro. Ha habido una disminución como del 70 por ciento y así en casi todos. Este es el que más nos ha costado, porque dejaron las bandas y 75 por ciento de estos homicidios tienen que ver con enfrentamientos entre bandas.